¡Servicio doméstico! ¡Servicio casero! Hace tiempo cuando a toda la gente le pedí su whatsapp y de repente estaba trabajando en la computadora y me hartaba tanto que dije a ver, le voy a mandar un mensaje a este güey y hay una opción en la que le dejas apretado y puedes grabar tu voz y la cae de bueno, así como dos minutos y al final ¡Ay no, que estupidez! ya después de tantos ruidos y de ese estrés mental seguí trabajando es que yo paso mucho tiempo en la computadora aplastado o a veces parado y eso o luego me acuesto y estoy acá y bueno, antes de esto hay varios temas de los que yo quiero hablar primero, el por qué no he subido videos me he ausentado porque he estado trabajando en un proyecto del ejército el cual ya terminé y era de diario y era 8 o 9 horas y era desveladas y todo y muy lucrativo o sea, sí llena el alma cuando un trabajo no lo llena uno no sé lo piezas y dices como que no se me antoja o como que sí entonces de este modo se me planteó y dije vamos a hacerlo, por qué no ya lo hice, lo entregué y hasta hace unos dos días por creo que mes y medio o un mes ay varón quiere entrar espera métete varón tú espérate ahí y estuve ausente totalmente de la música de la guitarra y hasta ahorita que voy a tocarla y por eso no había subido videos de hecho un ratito dije voy a hacer un video pero ah no, como para qué de qué iba a hablar iba a ser improvisado iba a ser hacer un video porque tenía que hacer un video y ese es un consejo que yo le puedo dar a la gente de YouTube gente que empieza con con su canal o que quiere emprender este viaje a este mundo un poco extraño ehh qué está haciendo este hey shhh se estaba rascando se estaba rascando contra el suelo así la oreja ahorita lo voy a contar para que me module ehh entonces dije nada para qué hago un video forzado esa era la palabra uno tiene que hacer videos cuando a uno le le apetece y cuando a uno le agrada ahí va varón para acá ¿Quieres salir? andale salte y bueno hoy es domingo y durante todo ese tiempo y durante todo ese tiempo de repente tenía un tiempo libre y les digo que mandaba mensajes en whatsapp así de ¿qué otro me llama? así de y luego o luego o luego ayúdame robocock me están torturando me has pedido ayúdame robocock no es robocock robocock para los que saben inglés van a van a entenderlo nice me están torturando jajaja ayúdame 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 y escribía paréntesis escribía algunas canciones y algunos lyrics de Hatsune dije ya sé que voy a poner y voy a poner este acorde con este acorde y no me inundé nada de música nada ahorita he podido eh discernir como el escuchar música y esa parte de escuchar se queda en escuchar cuando tengo que componer la parte de escuchar no interfiere en la parte de composición ya puedo o ya pude llegar a eso o sea yo desconocía eso completamente antes de no existir cuando empecé a componer así de a ver, voy a hacer tan 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 chan 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 chanan chan chan Chanan MADON y uno empieza con un riff que es exageradamente parecido a algo que ya escucho en lugar de de ayudar a la música de decir voy a componer lado original algo que me salga de aquí que no se parezca digo llegamos a caer en eso Yo ya no No más Yo ya tengo muchas ideas Y voy a empezar otra vez Y yo lo dije en uno de los últimos videos Que iba a empezar otra vez a componer Pero me surgió este proyecto Y como ya lo acabe Ya voy a tener tiempo de composición Les cuento Ayer, de hecho tengo esta playera Ya está sucia Porque me embarré de chocolate O de café, no recuerdo que era Pero no es común que la gente me vea así Nice, o sea Guapo ¡Oh, qué caramba! ¡Entre pues! Iba a ir a la fiesta de una amiga Y en eso que empieza a llover Pero durísimo Y se me ocurrió la grandiosa idea De sacar cubetas Sacar hieleras Sacar un contenedor grandote que tengo acá Y sacar dos contenedores más Uno cilíndrico y otros rectangulares Y como acá arriba en mi casa Se acumula el agua Baja Y se desasolva por esta área Pero mi jefe y mi papá Le puso una tubería de PVC Que baja casi así En toda la casa Y toda la altura de la casa Y desemboca en un En un codito De PVC así No así Sino acá En curva Y escuchaba O sea Que bajaba el agua Casi Super cabrón Entonces Me asomé Me mojé Obviamente Y dije ¡Ah! Y fue entonces Cuando O sea Fue lo primero que escuché Y después Empecé a sacar cubetas Y todo Y empezó a recear Acá Y dije ¡No me importa! Y que salgo así Con una jicar Así como Como cuando dicen Se baña uno a jicarazos Es como Con una Pedazo de Plástico Así Como un plato de plástico Y uno se baña así Cuando no hay agua ¿No? Dicen Entonces que empiezo A llenar cubetas Y de las cubetas Los contenedores Hombre Llené Y yo para el patio Por ejemplo Cuando los perros Y todo esto Uso una cubeta Así Y queda muy bien Lo que llené ayer Fueron como Veinte cubetas ¿No? Y rayos acá ¡Buuuuh! Y encima así Súper negro No, no, no Dije A ver si no me cae un rayo Me asusté un poco Cayó Cayeron como Dos o tres Acá atrás Se escuchó Durísimo Y De eso que uno Quiere correr Para refugiarse Acá Bien maricón Pero no Aguanté Aguanté el fervor De la De la batalla Voy a acercar más La cámara Yo creo que Es que está obstruyendo Esto Espérenme un momento Yo creo que hay Entonces Aguanté el fervor De la batalla Y ahora Ya tengo mucha agua Gratis Para lavar La ropa Lavar El patio Y Este ¿Qué otra cosa? Ropa El patio Y los platos Suena nice Después de Casi un mes De no tocar Les iba a contar Otra cosa En lo que yo toco Y me escuchan Y No sé No sé Alguien Y hablo de alguien Unas 15 personas No sé Están locos Ustedes Dicen que Este tipo de videos Les agrada Yo no le veo Lo divertido A este tipo De videos Que les agradan Más videos Cuando yo salgo Hablando De más Random Varios Salteados Que de repente Me acuerdo De una cosa Luego de otro tema Y salto De uno a otro Y que Me tretienen Y ya me lo ha hecho Mucha gente Me han dicho Que les agradan Los tutoriales De mecanosaurios Que no ha aparecido Perdónenme Es que No sé ya De qué hablar También Si me pueden dar ideas Pero No mames Luego dicen ¿Por qué no hablas Los amplificadores? Wey O sea Es como Como si yo tuviera Aquí en mi estudio 50 modelos De amplificadores O sea No No he utilizado Tantos amplificadores Y no he tenido Tanto dinero Como piensan Como para Ah me voy a comprar Ahorita un Marshall Y lo voy a probar Ah voy a hacer un review No No es así de fácil Oye Haz de pedales Tampoco O sea Yo hablo De lo que yo sé Y de lo que yo Poquito tengo Pero de ahí A Aventarme a hablar De algo más Profundo O de Habla de los tipos De plumilla Ok Bueno Yo sí He utilizado Muchísimos Habla de De los tipos De bocina Ahí sí no Tipos de amplificadores Cables sí también Entonces no pidan Cosas Deschavetadas Pero voy a Pensar Temas Lo que ahorita Sí ya dije Es composición Ya tengo Algunas Muchas ideas Este Ah y yo estaba Con Ah sí Con esto Que a la gente Le gustan Este tipo De videos Donde Yo hablo De un tema Luego me paso A otro Ahorita estoy conectado Allá En la computadora De hecho ahorita voy a Rotar la cámara Para que vean En FL Studio O sea Ahí yo Grabo Todo Y está ecualizado Y trae Trae ahorita filtros O sea No sé si lleguen A escucharla bien Si yo le quitara los filtros Se escucharía como Unido de avispas Ahora que ya sé Ecualizar En ese programa Armónicos En primera y segunda Cuerda Muy difíciles de sacar Y Ah Otra cosa Bloqué El puente No bloqueé Luego Cae la gente Mucho en ese error Bloqué No Bloqué El puente O sea No se mueve Ni para un lado Ni para el otro No hace la función De flow Y la gente Luego me dice Hey ¿Por qué le dejas La palanca? No quiero que se pierda Y aparte se ve Nah Tiene su onda ¿No? Y esto le da Mucho más sustain Yo hablaba de Mecanosable Hablaba de un video En un video Del sustain Y gran parte Es cuando No está flotando Primero Y segundo Cuando El puente Reposa O tiene contacto estrecho Con La madera Del cuerpo Y eso hace Que su guitarra Tenga mucho más Pues escucha De peluche Lo que voy a hacer En estos días Es comprar plumillas Esta es la única plumilla Que tengo Y la tengo guardada Así en un rinconcito Como anciano Voy a agarrar Voy a agarrar Voy a agarrar Mi plumilla Aquí está En el rincón De siempre No ¿Dónde están? Tenía Como diez plumillas De estas Desaparecieron La gente Luego mis alumnos Llegan Y Se las llevan Se las llevan O Cuando caen al piso De repente Me pasa Que cuando estoy tocando Cosas rápidas O cuando tocaba Que ya casi no toco Acá de Buen Vuela O sea Se traba Y al trabarse Hace la Hace como La función De un resorte Pum Vuela Uno trata De buscarla Y desaparece Se van a una dimensión Muy extraña Voy a acercar más La cámara Ahí está Yo creo que ahí está Ahí está cool Ahí está cool Sigue afinada Es la ventaja También de tener Una guitarra Que tiene Mucho sustain O sea No es puente flotante Cuando es flotante La temperatura Hace que se mueva O algo Muy leve Pero este Como lo bloquee No tiene desafinación Y peor aún O mejor aún Mejor dicho Cuando trae cardados Iba a hablar de otro tema Ah sí Dada la urgencia Dada la urgencia De la gente Que le gustan Ese tipo de videos Vamos a hacer videos así Videos de monólogos ¿Por qué no? Y vamos a abrir Con un monólogo Pero ya abrí Con este De la recopilación No Recolección De agua Ya tengo agua Para hacer muchas cosas Y no gastar tanto Yo creo que Y fíjense Lo curioso Y todavía Ayer La gente La gente Pasaba Y como hay un tope Acá Abajito O sea Yo estaba así Con mi jicarita Y así con algo Es como para tener audífonos Y estar haciendo Esta actividad monótona Pero con cada jicarazo Que echaba de agua Decía Esto puede ayudar mucho A ahorrar agua De hecho en Japón Lo hacen Y avisan En el Estado del tiempo Hoy va a llover Entonces va a ser benéfico Para que Laven agua Entonces la gente Saca su Este Sus cubetas Y eso Y también Que En muchas casas Tienen Como ¿Cómo se llama esto? Canaletas Canaletas Ajá Canaletas Y baja O sea Se acumula todo el agua Y baja Y ahí la recolectan Aquí pues es muy similar Funciona de Es el tubo pvc Que dije Funciona de Para drenar El agua Que se Podría quedar En el techo Pero ahí estaba yo Acá Y llenaba una y otra Y la gente Pues ahí se me quedaba Lindo así ¿Yo qué? Yo soy el único Pro Pro ambiente O qué onda O sea O como la gente rica Que agarra Siete cubetas Para elevar un patio Como este Inverosivo Pues yo lo hice Me atreví Y lo hice Estoy tocando Pura mamada Ahorita Algo iba a haber Voy a empezar Por ese tema ¿Se acuerdan De mi alumna Gaby? Ahora ex alumna De verdad es que Y este es un mensaje Para Tanto La gente que me sigue Que es alumno O que tiene un profesor Como la gente Que ahorita Tengo varios conocidos Unos Tres Cuatro Que Han incursionado O están Empezando a incursionar En Hacer sus pinninos Y dar clase ¿No? Y de verdad es que Cuando uno Digo Es como Como la canción De Molotov ¿No? No se peleen No se peleen Para poder pelearse Hay que saber Con quién Pero pelearse Pero No se peleen Men Peleen Hay que saber Con quién Y Mi naturaleza O sea No sé Mi familia siempre Ha sido muy de Dar Ayudar a la gente Y Me decía Oye pues mira Quiero tomar En un principio Armonía Es algo que yo carezco Dice Yo Como ya muchos saben Soy un experto Jesucristo En armonía Y digo Sí Te doy Clase ¿No? Y este Ah bueno Pues mira Los sábados Yo tengo clase Con mi Provisor de piano Porque va Piano Canto Y conmigo ¿No? Pero Lo más probable Es que O sea De 4 a 5 En cualquier lado Quiero una hora De clase Ok De tal a tal hora Y sabes que reloj A mi mano Se acabó la clase Te pasas 5 minutos Tal vez Cuando yo llegué a ser Alumno Que tuve muchos profesores Así era Pero yo dije Ahora que Los mundos se han invertido ¿Por qué no ser un poco más Dadivoso? Y es más No un poco más dadivoso Sino Justo Un poquito más de tiempo ¿No? Entonces yo los sábados Tenía clase Bueno Tengo clase En las mañanas Con dos de mis alumnos Acabando la clase Eso es a las 11 A las 2 Más o menos Tenía clase con ella 2 o 3 Bueno Yo le daba De 2 o 3 Hasta las 8 o 9 de la noche O sea 7 horas de clase Oye ¿Cuánto te devolvió? Dame lo de una clase Nadie va a pagar eso Nadie va a pagar eso Serían 1400 band O sea Nadie lo hace Aparte te saturas Pero Pues de lo que platicábamos De Animes Que le ponía música De tal Que analizábamos Este Una canción de Urawea de teatro De Un soundtrack De una película O sea de todo ¿No? Y ahí estaba acá Y apuntando O sea Era clase muy amena Porque Trataba yo Darle de todo Y aparte Pues una alumna Que estaba más o menos Por mi edad Más o menos Te compenetras ¿No? En esa situación Y Comenzó a llegar tarde Así de Oye Media hora tarde ¿Qué onda? Ay mira lo que pasa Para todavía una razón O justificación Y de repente Así de Oye O sea ya me hartó O sea No de ¡Ah! No Sino que No se vale O sea Por simple Moral O ¿Cómo decirlo? Como Sentido común Por respeto No lo haces La neta No lo haces Y ya le dije Un día Oye No andes de huevona O sea No No me gusta Este tipo de De situación contigo La neta No No Si yo me conozco Soy bien huevona La neta Pero pues mira Vamos a hacer esto Pero bueno Si no te aviso Ah Porque esa fue la otra Le dije Un día antes O sea Yo estoy esperanzado A que va a haber clase Los sábados Y de repente Ay sabes Que este Que no Bueno Si yo tenía tal Compromiso Y yo sé que los sábados De tal a tal hora Más o menos Es contigo Y ya es un patrón Yo dejo Todo lo que tengo que hacer Para estar contigo En clase Y de repente Ay no voy a tener clase Oye Bien No sé Avísame un poco antes Para que yo haga Otras actividades ¿No? Y a esto viene un dicho No no un dicho Sino una frase Yo puedo jugar Con mi tiempo Y yo puedo utilizarlo A como a mí Se me pegue la gana Pero no así Que la gente De buenas a primeras Así A lo chino A lo imbécil Ah ahorita Cuento otra anécdota Hablando de lo chino Disponga de mi tiempo A como se le pegue la gana Eso si no Eso si no Y eso Aquí y en China Conmigo y con todos ¿No? Y le dije Y me acuerdo Exactamente Estaba aquí abajo En la tienda Y me dice Mira mira Vamos a hacer esto Te voy a avisar Un día antes A tal hora Si no te aviso Cóbrame la clase Digo es que La verdad O sea Decía ella Tú eres mi amigo Y pues al saber Que tú eres mi amigo Pues sí como que No sé Abuso Y mira está mal Que yo lo diga Hasta ella lo decía Y todo eso Mucha de esa conversación También que llegaba Todavía a platicarse Por vía chat Facebook Ahí la tengo guardada Ahí la tengo guardada Voy a hacer un vídeo Especialmente De esa situación Voy a hacer un vídeo No ahorita Ahorita es como Para que escuchen Mis tonterías Que a ustedes les gustan Supuestamente Y bueno Llegó la clase Y no me avisó Y le puse por Un cosa más En el chat Le dije Oye Quedamos en algo Y perdóname Clase lista No, no, no Bueno Te avisé una muy buena hora O sea Ah no Ya me acordé Sí me avisó Pero no a la hora Que quedamos Sino una hora después Y yo así de No, pero te estoy Avisando una muy buena Y le digo Ay sabes que mira Está bien No voy a pelear por eso Haz de cuenta Que no pasó nada La siguiente vez La siguiente semana No avisó Le dije Oye Ahora sí Me avisaste Pero para nada Y digo Yo mejor Porque le di a mis otros alumnos Mucho más clase Entonces Lo siento Clase lista Vista O sea Sí vio el mensaje A la siguiente semana Lo mismo Oye Gaby Perdóname Otra vez lo volviste a ser Clase lista Es lo que tú Es lo que tú quisiste Otra vez O otra vez Ya llevas 600 baros O sea Visto Bueno No le bastó 200 Fueron 400 800 1000 1200 Ya está ahí Se dignó a contestarme Ay mira Estaba pensando Qué decirte Pero pues La neta es que No voy a poder Ya tomar clase contigo Ah no No pude tomar clase contigo Y yo creo que No voy a tomar Por un Un buen rato Está bien Mira Nada más Saldalo de la deuda Que tienes conmigo Y la reiniciamos Otra ocasión No hay problema Si no Es que ese es el otro problema Que no voy a poder pagarte ¿Ya cómo? Es que no tengo dinero Y bueno Eventualmente Lo vas a tener que hacer O sea Nos vamos a seguir viendo Vamos a estar en contacto Y Este Poco a poco Pero mira Fue mucho de aquí para allá Fueron muchas horas Que yo te daba clase Que hablábamos de temas Que analizábamos Canción Analizar una canción es O sea Si quieren ver un análisis De una canción Hasta boba Chequen mi video de ¿Cómo se llama? De Jeans Un análisis de una canción De Jeans Para el que no sabe Quien es Jeans Es un grupo O era un grupo de chicas Como Girls Band Así Medio nefasto Pero Hacían buena música O les hacían buena música Este Mexicano Ya tenemos Diez años quizás Que se separaron ¿Cómo se llama esta canción? Muero por ti Muero por ti R3 Muero por ti Jeans Púsquenlo así Y es un video Larguísimo Larguísimo De un análisis De la canción Ahora Si eso es de una canción Boba No imaginemos Otro tipo de canción Un poco más Complicadita Entonces se dan horas Oye Javi No se vale Que yo te doy Muchas horas de clase Y tú te pongas así O sea Hay algo que se llama Costo-beneficio Yo te doy Una hora de clase Comparto mi conocimiento Contigo Y tú me pagas Lo de esa clase O sea Tú te llevas un conocimiento Mientras yo me llevo Un Aliciente económico Es así Y dice No pues no tengo dinero Bueno ya te dije O sea Eventualmente Tendrás que pagarlo Si quieres Y perdóname Yo no soy así Pero creo que me voy a tener Que poner ahorita En un papel de justo Y digo Y no para mí Sino porque yo Todo lo que Lo que saco O lo que gano Al ser profesor Dando clases Se invierte O se reinvierte En la música Como para que yo pueda Dar un mejor servicio Con Oye sabes que mira Te traje una plumilla Nueva No sé Pruébala Oye mira Te compré Este set de cuerdas Cuesta 40 50 pesos Pero Pues ya Ten tus cuerdas Y ahí luego me pagas No lo hacemos Cuento Ay no sé Entonces se invierte mucho En las cosas que yo tengo Como para dar clase Me llevo esta guitarra Y a veces me llevo la otra De la Stratocaster Y Pues ahí está Úsala O sea Ve copiándome A ver Do La menor Re menor Sol Siete Do Sol Do Algo así Entonces yo necesito Ponerle cuerdas A esa guitarra Para que suene Y que mi alumno La pueda tocar ¿No? Mismo calibre Misma afinación Etcétera Entonces Mucho Yo creo que el 90% No 80 Me fui muy arriba El 80% De lo que yo gano Se reinvierte en la música El otro 20% Es como para Voy a desayunar Pues un café Con leche O voy a comprar O voy a comprar Unas galletas Tal O Tal o cual cosa Realmente no es como para mí Pero X Da igual eso X Le dije Eventualmente Tendrás que hacerlo Gaby Y mira Me voy a poner en el supuesto De De lo justo No se vale No se vale Que yo te doy Tantas pinches horas Y tú abusas O sea Para mí es un abuso Y eso que soy tu amigo Imaginemos que no lo fuera Y perdóname No te voy a poder dar clase Hasta que no pagues esa deuda Tú también la cagaste O sea Fue Viste el primer mensaje Luego el siguiente El siguiente O sea Te esperaste que la deuda Se fuera a 1200 Hasta Ay Ya Ya este Pensé mucho lo que tenía que decir Y pues la verdad no tengo dinero Sí pero Uno en Facebook va viendo Restaurante tal Se va a tal lado Acá O sea Yo Si es una deuda Págalo Yo no puedo vivir con deudas Jamás he vivido con una deuda Una vez solamente Fue cuando estos lentes Le dije a mi papá Oye Ya no veo ni más O sea Ya Ya Mis lentes están horribles Rayados Ya 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 duró mucho tiempo Ya duraron muchos años Y quiero cambiarlos Y aparte que ya no veo tan bien Absuale Este Mira vamos al Costco Aquí Una tienda Aquí Y lo sacamos Pero necesitas ir conmigo Porque yo tengo mi tarjeta Yo no tengo tarjeta Ya fui Ahí hubo un pequeño descuentito Una mierda ¿No? Algo así Y este Él lo pagó Llegando aquí a la casa Lo primero que hice Fue Agarrar el dinero Que yo tenía guardado En mi cuarto Cuando Tenía cuarto También Tengo que platicar De la zona Y Papá ¿Cuánto fue? Tal 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 Yo no puedo vivir con deuda O sea No Es O sea No Ya me veo yo pidiéndole dinero a alguien O sea Yo Yo al menos me sentiría incómodo Hay gente que no le incomoda Pedir prestado Ay oye Luego te pago Luego te pago A mi se me cae la cara de vergüenza La neta Se me cae la cara de vergüenza Solamente de pensar Y bueno Todo terminó en que Dice No pues no No tengo dinero Le digo Ya te dije O sea Ya me lo dijiste Tardó temprano Lo vas a pagar O sea No te apus No es como que ahorita Oye Págame Si yo me pusiera en ese plan Ah Hasta con toda razón Porque Es algo que me corresponde Le dije No Vas a pagarlo Eventualmente Y dice No pues no No te voy a pagar Digo Ah no Está bien Digo Esto merece un video en YouTube Como para preguntarle a la gente de YouTube Qué piensa Entonces chale Mala experiencia Mala experiencia Mi consejo Bajo esto que yo estoy sacando De esta vivencia Es No regalen su trabajo No lo regalen Y cada Y si ustedes conocen O saben de algo Cómo operar una cámara Cómo grabar un disco Cómo componer una canción Cómo Arreglar una guitarra Cómo Cambiarle cuerdas Cómo Cambiar una llanta de un coche Cómo moverle a la compu Lo que sea que ustedes sepan Todo conocimiento Se cobra Todo Y esto De aquí para allá Porque Ahorita me estoy Quizás Mordiendo la lengua Porque No sé La siguiente alumno Que tenga Quizás sea Demasiado flexible Como yo siempre lo decía Y de hecho Para esto Para esto hay una anécdota Anécdota que De un tipo Que llega así a A que reparen su computadora Hablando de computadora Y súper estresado Porque al día siguiente Tenía que entregar un informe Total horrible Y se la lleva un cuate Y dice Oye Me urge Cóbrame lo que sea Pero Sácame la chamba Necesito que Que la computadora Vuelva a prender Ah sí Claro O sea La revisa Y todo Y pónmelo por escrito O sea Cuánto fue para esto Yo quizás Hacérselo cobrar a la empresa No sé Ah sí Claro Ya la revisa Y dice Oye Ya la Ya diagnostiqué Ya puedo repararla No sí Métela mano Métela Empieza a reparar Y el momento Que le empieza a reparar Y Pues le encuentra Una pendejadita O sea Nada Acaba la reparación Y dice Ahí está la chamba Mira Pum Prende Ay no va Oye ¿Cuánto fue? Mira Tú me lo pediste por escrito Pues aquí está por escrito Y agarra y dice Ajá ¿Qué? ¿Qué? ¿Tanto? Y decía Diagnóstico Nada Y este Costo por mover un tornillo Creo que eran Cinco mil bar O seis mil O sea Como quinientos dólares ¿No? Y dices Wey O sea Para esto me compro una nueva ¿No? Dice Bueno Tú me dijiste que yo te cobraba Lo que yo quisiera O sea Lo que fuera Mejor dicho Primer punto Y aparte En ese caso Pues hazlo tú ¿No? No Es que yo no sé Ahí está el problema El hecho de saber Cuál era el problema Eso es lo que cuesta Lo mismo acá Luego hay gente que me dice Oye Ayúdame Mira Es que Este Pongo el Floyd Rose acá Le aprieto los candados Y nada más muevo Tanto la palanca Y se Desafina ¿Qué puede ser? Fui al analizo Veo los tornillos Y toda la cosa Y una vez Uno de estos Estaba barrito Fui Ah no Ahí tenía uno De hecho No muy usado No muy nuevo Dije Usted ve bien La cuerda No está Tan gastada Y toda la cosa La cabeza está muy bien Estos Tornillos Yo los consigo Aquí son Tantito caros Tantito Pero No son especiales O sea Es simplemente el material Son de alto impacto Se llaman O sea Les puedes dar vuelta acá Se te rompe más Se te puede romper primero La llave Allen Que el mismo tornillo Que se barra Por eso es que se llaman De alto impacto Son para Torques O Se llama torque Cuando un tornillo aprieta Muy Muy duros Porque es muy duro En el industrio de automotriz Se usan mucho Este Pero bueno Le cambié Este Este estaba bien Este estaba bien Dije Todos Para afuera Le cambié los tres Cuando el wey Creía que era algo Del puente O del brazo O sea Le hice el diagnóstico Completo Estaba bien atornillado Acá Bien atornillado Acá Bien atornillado Acá O sea Todo estaba muy bien El único problema Esto Cuanto le cobré No voy a decir Pero si fue Algo considerable ¿Por qué? Porque es lo que Uno sabe Que Tiene Es el conocimiento Y la experiencia De decir Ah yo conozco estos Cuando son nuevas Las guitarras Utilizan O sea Tornillería Bastante chafa Tornillos muy Muy equis Que Tantito les das Y Pum Se te barren O se barre la cuerda O se barre la cabeza Una de las dos Entonces Todo el conocimiento Cuesta Todo ¿Se acuerdan de esa canción De Destructive Dialogue Que hice con Hatsune Qué cagada esta Busquenla El video Está Porque a madre Le metí imágenes Le metí un tornado Acá Y un cuate Ahí puso Creo Creo que esa canción Habla del incesto Entre ella O sea Hatsune Y su papá Ah Ah ¿Saben de qué habla? Dicen puras Prendejadas O sea Diálogo destructivo Es como si estuviera Tan drogada ella O tan en un viaje Acá alucinógeno Yo no me drogo Por cierto Pero que Empieza a decir tonterías Por ejemplo Es más Yo no soy Una puta No, no Tu mamá Díeme Pucha Tengo caca Mamá Me A mí Marihuana Ya no quiere No quiere Pero tengo Tengo pene Tengo pene Mucho Banana 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 Quiero Banana Banana Fumo Por Poco Catus Y dame Tu papa 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 Canuro Pendejo Mucha Fija De tu papa Fumo Si Barro Barato Ni se No tiene Fumo Ja 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 ¿Si estaba en mi? Soy una Soy una Pamela Mola Cachetona Que Eres un Pendejo Todo Ya Ay No me acuerdo Esa parte Mi vagina Murió Te Me Fue Una Papa Ave Mam María Si te quiero No, no Te quiero Tengo Caca Pata De gato Eres una Chacha Ven Así Tu papa Se quiere Casar Con Nibon Ni tú Ni yo Ni yo Ni tú Ay Güey Ya No Sabu Ma Fue Me Do Y Ven Re Llego Tu Do Sina A Comer Un Pene Rico Y Mam Do Todo Es Vomito Que Mamadas Usan Sacan T T T T He hackeado a toda tu raza y comido me coso una mide vomito Digo, que... no me acuerdo de esa parte Pedazo de idiota que oye mi canción Pero que idiota tatata Que pedos, no me acuerdo Chocolate como mucho Para, para ser un No, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo Necesito checar la letra en boca, Luis En el programa Para ver qué demonios puse Chota, mota, tota Es el final Chido, bueno, ahí acaba la historia de mi ex amiga Gaby Porque lamentablemente lo personal entró con lo laboral Y pues a mí no me gusta eso a veces No es que no me guste que no entre lo personal con lo laboral Sino que por lo personal la gente en lo laboral abuse Esa es Y de hecho hablando de lo chino Que yo iba a comentar de lo chino ¿Cuánto tiempo llevo grabando? ¡42 minutos! ¡No mamen! Este, había un grupo ¿Cómo lo conocí por cierto? Ah, ya fue Por el Hermano Del amigo De una exnovia que tuve Que resultó ser A la mera hora No manches, estuvo bien gacho Mi mamá acababa de fallecer No tenía mucho Unos cuantos meses Conocí a esa chica Y de repente Un día así De la nada Vine a mi casa y me dice Oye, tenemos que hablar Y eso que te empiezan a temblar las piernas acá Y así de Güey, ¿por qué? Y me dice Oye, es que pues Me he dado cuenta que soy lesbiana Ya no te necesito para nada Como en los Simpsons Así de Toma tu corazón Ya no lo necesitas Algo así No manches, bien gacho No, así le lloré bien feo a esa chica Y realmente no fue a ella Fue el hecho de No haber canalizado correctamente Lo de mi jefa Lo de mi mamá En fin Este Ella me recomendó Bueno, por ella conocí a un cuate Y ese cuate Su hermano Tenía un grupo Me dice Oye, pues Requí en varias cosas Les reparé varias cosas Un amplificador Un bajo Lo octavé Le limpié sus cuerdas En fin Les hice muchas cosas Y en eso Un día Cuando acabé de octavar ese bajo Y le limpié las cuerdas Lo dejé así Restaurado chido Este Era un Ay, ¿cómo se llama ese? Es de Es de Epiphone Trae una aguilita Ahorita no me acuerdo Cómo se llama el modelo Ahorita me acuerdo ¡Ah! ¡Qué horror! No voy a seguir con el video Hasta que no me acuerdo De ese nombre Este Flying Bird Mockingbird No, Mockingbird no es Ese es de Visio Rich Me parece Este Ay, chingada madre ¿Eagle? ¿Eagle? No Eagle es la marca de guitarras Y de bajos Falcón Tiene el nombre de un águila O de un ave No me acuerdo Es más Si no me acuerdo Ahorita me olvido Que alguien por favor Me recuerde Que nefasto Es cuando uno No se acuerda de cosas Y lo sabe Pero por una u otra razón Se le va Así Se desconecta uno del mundo Bueno, total que lo acabé Y vino aquí a la casa Lo probé Y yo tenía un cable Shield Braided Pero Shield Braided cabrón O sea No mamadas Era Un cable blindado Así chido No muy caro tampoco O sea Era un cable De micrófono Basado a plug Para guitarra O sea Para Ay Para esto Y Le dije Oye pues carnal Llévatelo O sea Pruébalo En las tocadas Que tú haces muchas tocadas Y tocas en vivo Y ensayas Pues llévatelo Pruébalo Y así pues tocas mejor O sea Adecuates Ah pues órale Pasó el tiempo Pasaron como seis meses Yo creo Y después de seis meses Los contacto así Por vía Facebook Oye pues Qué onda carnal Cómo van las cosas Hace tiempo que no sé de ustedes No sé Pues si siguen tocando No Ya no me avisan Si requieren algo Nada Y sea así ya Este Fíjate que Encontramos varias cosas De De que el bajo Mi bajo Me lo dejaste mal Y aparte Una bocina Una bocina que También atornillaste Mal Se cayó Y otra cosa O sea Al parecer Todo lo que yo hice Estuvo de la verga Todo ¿No? O sea la primera vez Que alguien Como grupo O como persona Solista Y demás gente A la cual yo Le reparo sus instrumentos Y les echo la mano Musicalmente La primera vez Que me pasa esto Así que me dicen No Es que no nada más fue eso Todo lo hiciste mal O sea ya en plan Mala leche ¿No? Le dije Oye Si es eso ¿Por qué no Viniste aquí a mi casa? ¿Sabes dónde vivo? ¿Conoces mi teléfono celular? El teléfono de mi casa Mis datos en Facebook Mis datos en YouTube Oye Pasó esto Y mira Así Si es algo Por mi culpa O sea no te voy a cobrar Obviamente Pero jamás he tenido un problema Y no porque yo sea Un androide robot O yo conozca bien esto Puedo equivocarme Como cualquier ser humano Pero no me ha tocado alguien Así que me diga No ¿Sabes qué? Este bajo quedó del nabo ¿Sabes qué? Esta guitarra quedó de la chingada O sea Obviamente si le compras Unas cosas culeras Y Tratas de tocar acá Como Jimmy Hendrix Igual se puede romper ¿No? Pero Ya es un error Que no está en uno ¿No? Pero nunca me ha pasado Algo así Entonces Aquí era No El amplificador lo dejaste mal La bocina la dejaste mal El bajo lo dejaste mal Las cuerdas mal O sea Qué pedo ¿No? Oye ¿Y por qué no me avisaron? No Pues ya Ya luego me vamos a reparar Todo eso que te dije Con otras personas Ya nos sacaron un ojo De la cara Así Nos asaltaron Casi casi Fue un chingo de dinero Y mira Eh Ah Ya me acordé ¿Por qué salió esto? Porque O sea Todo brincó Porque un día Le pedí Eric Se llama ese pendejo Y de hecho El bajo que restauré Tenía un Fender Jazz Bass Me parece De Fender Ahí está en YouTube Mecanosaurio Bajo Restauración Eric Algo así No me acuerdo muy bien Puse en el video Este güey no paga Es un hijo de puta O sea Bueno Sí pago De hecho Pero Se cobró a lo chino Es a lo que iba Con lo que yo estaba contando Anteriormente O sea Dijo No Todo estaba mal Y lo hiciste mal Esto y esto Y esto Y dado que quieres tu cable Pues no te lo voy a regresar Así Al Chile No te lo voy a regresar No te lo vamos a regresar Como grupo Y de ahí Nos vamos a cobrar Yo así Güey O sea Tienes un pedo conmigo En cuanto a trabajo Inmediatamente avísame Y yo así voy a tu casa Me muevo No sé cómo En taxi En avión En A pie Como sea Pero yo voy Y te doy buenos resultados ¿Por qué? Jamás me dijiste Si sabes que las cosas Tienen garantía Y aparte que soy de fiar Así Oye carna Pues échame la mano ¿No? Ah señora Le meten tres patadas Te lo hago No hay pedo Pues no La gente Es así No voy a decir nombres del grupo Este Eric O sea Es un Como un bajista Se puede llamar Eric Como se puede llamar Veinte mil más O sea No pasa nada Pero culada O sea Super culada Me llevaron al baile Me llevaron Ay yo estaba acordando Ahorita lo digo ¿Cómo iba la otra canción? No hay chica No hay chica No hay chica No hay chica Si no hay chica No hay chica Como se puede llamar ¿Cómo se llama esta? You made me break things Pincagaza, anécdota Creo que también la saqué Una vieja con la que salía Por eso salió el título de esta canción Que hice con Hatsune Che vieja Salía con ella y de repente un día Le puse una trampita Y es algo que yo recomiendo a todo el mundo La gente es bien mentirosa Y esta vieja era así de Ay, es que tú me gustas Y me lates Y me mueves cañón el tapete Chica fresita con frases Choteadas De gente que el 90% Dice No, hueva Y yo, ah, sí, sí, oye, eres celosa No, no soy nada celosa Y un día me habla por teléfono y me dice Oye, ¿qué onda? ¿dónde andas? Le digo, pues acá estoy con dos amigas Obviamente estaba en mi casa aquí Viendo animes, ¿no? O algo, no recuerdo Dice, ah No éramos novios ni nada Apenas empezábamos a salir Y este... El solo de... El solo de... You made me break things Y... Y dice, ah Y le digo, sí, ¿tú qué onda? ¿Qué tal? No, nada Y le digo, ¿qué tienes? Nada Y le digo, bueno, pues ya me voy No, no le dije así Pero le dije, ya, o sea, bájale Como que no, no te queda La neta La neta, no te queda para nada Y... Y... Si yo su berrinche y todo Me colgó Al día siguiente Este... Obviamente no estaba haciendo nada Estaba aquí, como dije Habiendo animes O sea, dije, nada más le voy a poner un pinche buscapi A ver qué hace Al día siguiente Le marqué una vez No sé, la mañanita Diez de la mañana No contestó Le marqué como a las tres No contestó Le marqué como a las seis No contestó Le marqué como a las diez de la noche Y ya contestó Ah, bueno Le digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pues yo normal O sea, como si nada había pasado Ah, bien Te divertiste ayer, ¿verdad? Con tus amiguitos Le digo, ya 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 O sea Llega una edad en la cual dices Ya no estoy para tolerar Pendejadas nucleares Ya Ya ¿No? Y este Me dice Eh, pues Entonces es que tú Y le digo, no, no, no Yo Yo no hice ni madre O sea, yo no estaba ni poniéndote el cuerno Es más Estaba aquí en mi casa Y estaba viendo animes Y nada más dije Le voy a poner un pinche buscapi Tú dijiste que no era celosa Y caíste completamente en tu trampa Imagínate Si no somos novios Y ahorita Apenas estamos saliendo ¿Cómo va a ser de noviazgo? No quiero ya nada contigo Mira, mejor Ni como, como amigos No Como conocidos Nos hablamos de vez en cuando Si requieres algo Yo requiero algo No sé Echar un cafecito Y ir a Un helado ahí A Plaza Satélite O lo que sea Adelante Pero ya de ahí para otra cosa Ya no Gracias No, mira Perdóname Lo que pasa es que Pues No son buenos días Ahorita Y Pues yo ando muy sensible Y le digo No La neta Así mejor déjalo ¿No? No, que mira Le dije Mira, ya te voy a colar Perdón Y no es la primera vieja Que le digo eso Perdón Te voy a colgar Necesito irme Tengo otra vida Tengo cosas que hacer Adiós Perdóname Adiós Y lo más tranquilo Puc No Me habla a los cinco minutos Llorando ¿Qué pasa? Es que por tu culpa Por tu culpa Me hiciste romper cosas Rompí el espejo de mi casa De mi cuarto De mi baño Este Rompí mis discos Rompí este ¿Qué? Papeles y cosas De la escuela Por mi culpa Ah Ah bueno Está bien Pero si tú dices Que fue mi culpa Pues está bien Fue mi culpa Adiós Y le colgué Y siguió marcando Marcando Durante horas El día siguiente Y poco a poco Le fue Bajando a su desmadrito De marcar Ya conocía Todos los teléfonos De los que me marcaba Tenía un Excel Tenía un Este ¿Cómo se llama? Este teléfono De casa Tenía un celular Tenía dos celulares Perdón O sea Ya 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 ¿No? Y poco a poco Disminuyó su intensidad Hasta que ya no me marcó ¿No? Pero después de que Le colgué la última vez Dije No mames Me hiciste romper cosas Me hiciste romper cosas ¡Claro! Y pum Que empieza acá O sea Eso sería como Me suena un poco Como ¿Cómo llamarlo? Como Trágico Algo así como Tornado of souls ¿No? Y de ahí Salió la bajada O sea Si Lo que es si Si 5 O B Fit El tono de Si Te ayuda A desplazarte A muchos Muchos más tonos Tienes aquí el Do Tienes el Re El Mi Tienes el Fa Sostenido El Sol La bajada Si La Sol Fa Sostenido Mi O sea Es un acorde Muy ¿Cómo decirlo? Te permite Desplazarte A muchas otras Áreas Dije No mames Mucha vieja loca Que rompió esto Y que luego se fue acá Y luego O sea Encajó completamente Necesito algo Que no me dé Nada más Como esa de Wanna Try Hell ¿No? Que era Y ya No Necesito algo Más movido Y no como Así acá No No Sino Que me permita Hacer más cosas Porque la vieja Hizo un chingo de cosas Rompió esto Y dijo esto Y que yo era un imbécil Que era mi culpa O sea Wey Entonces como Hizo muchas cosas Necesito hacer muchas cosas Aquí también O sea La historia de uno Tiene que machar Con la historia De la guitarra O sea De lo que ustedes Le vayan a meter De música Bueno ya X Y me llevaron al baile Con eso de lo de La vieja esta Gaby Ay Yo iba a contar eso De 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 la llevada al baile Había un programa De hecho Búsquenlo Está bastante cagado Es un Eh ¿Saben quién es? Víctor Trojillo El broso Había antes un programa Cuando era No era TV Azteca Era Red Nacional 13 Y Mevisión En ese canal Pasaban los Transformers Y... Ah Ahorita voy a contar Algo de eso También A ver si me acuerdo Y... Víctor Trojillo Estaba muy joven Tenía unos veintitantos Y en eso Había un show O sea El programa El programa se llamaba La Caravana Que salía en Red Nacional 13 Y Mevisión De hecho Lo buscan La Caravana Y sale ahí Los programas De antaño Y había un personaje Que él tenía Que este Era el señor Mandino O Landino Algo así Y el cuate este Era un presentador Acá De un programa Como de concursos Es más Voy a cambiar Un tantito La cámara Así Un pequeño zoom Ah Para que Ah Exactamente Para que no se aburran Viendo lo mismo Sería mucho mejor Y... Cada Cada fin de semana O cada que pasaba Porque eran muchos personajes Salía la beba Galván Estetoscopio Este... Bueno Broso Broso de hecho Tiene una narizota así Y no salía Reporteando ¿No? Salía contando Historias Así como Quieren que nos cuente un cuento Y así súper grosero Todavía más grosero De lo que es ahora Y todos ¡No! Pues se joden Ahora les voy a contar Esta es la verdadera historia De... Peter Pants O sea Que era un güey Que vivía en la Bondojo O en Bolinito O en la... En Zulivan O sea Barre completamente Aquí en la Ciudad de México Y que era el güey Que más rápido Se bajaba los pantalones ¿No? Por eso Por eso le decían Peter Pants Y tenía algo que ver Con... Con Peter Pan Obviamente ¿No? Pero era una como Sátira Que era un güey Que se metía a las casas Y pues Al chavito Al hermanito de la vieja Le decía cosas Y a la vieja también Y que nunca jamás Y pendejas así ¿No? O sea Como Disney porno Y había un... En este... ¿Qué decía? El señor Mandino Era un programa de concursos Donde cada semana O cada que pasaba O sea El güey salía con traje Salía con el micrófono Y bailarines atrás No Ah pues claro Ahorita que estamos En Brasil En el mundial Se ven bailando una zamba Unas chavas Con flauta Acá transversa Y dice Muy buenas noches Miren Este... Vamos Hoy tenemos un programa Muy bueno Y que no se quede la chingada Y vamos a dar paso A nuestro primer concursante Que llegaba un tipo Que se llamaba Margarito Corra así Medio fachosa Una camisa verde Por ejemplo Unos pantalones así Mezclilla Pero Desalineado Así Este Arapiento Sucio Rotos Y pues Barrio el cuate ¿No? No señor Mandino Buenas noches ¿Cómo está? Muy bien Margarito ¿Y tú? No pues muy bien Saludos a mi abuelita ¿No? Que me está viendo Ah no está bien Bueno pues mira Ya conoces el juego Se llama La Perinola O sea Dentro del juego O sea En Red Nacional 13 y me visión Pasaba La Caravana Y La Caravana Tenía un sketch Que se llamaba La Perinola De ese juego Mexicano Que la mueves Así Da vuelta Y cae Y dice Toma uno Pon cuatro Todos ponen Todos toman Toma cinco Etcétera El que se quedaba Con menos Creo era Matatena Así menos De esas madres Este Ganaba Yo lo jugaba De mí Entonces Era un Octágono No sé Le das vuelta Y todos los lados Tenía gana Excepto uno Que decía Pierda Y en eso A ver Pum O sea Ya que te salía Pierda Era porque Ya Estabas muy cabrón Y en eso Gana Gana Margarito Gana Y el chavo Antes eran El premio De cien mil millones De pesos Ahorita sería una Nanísima Desde Salinas Que le quitó Los tres cero Ahorita serían Cien mil baros O sea No cien mil millones O sea No Entonces güey Ya gané Ya gané Dice no No has ganado La autorización Para pasar A la siguiente etapa Ah bueno O sea De ahí viene la frase Ya te llevaban al baile Y lástima Margarito ¿No? Por lo siguiente Entonces El ¿Cómo decir? El Concurso como tal Consistía en Completar el dibujo Era un Como pedestal Así con un Un dibujo Acá había otro Y acá había otro Entonces El primero Todos estaban cubiertos Con negro Una tela negra A ver el primero Lo destapan Y pues un perrito No trae orejas No trae colita No trae bigotes Margarito Tú Lápiz Así que Tienes un minuto Para completarlo Y el señor Mandilo sacaba acá Su hoja Acá no Y dice Ah señor Está muy fácil Pues ah pum Lo empieza a poner Orejita Todavía le ponen La colita En movimiento O sea A ver Ok Está viendo su Esta ¿No? Ok Trae orejas Trae bigotes Trae La colita Margarito Excelente Un aplauso Por favor O sea Para esto Lo hacían Lo más largo Posible O sea En lo que Las bailarinas Llegaban El señor Se presentaba Presentaban Al Margarito O sea Dices Güey ¿No? Y ya En su segundo Concurso Segundo dibujo Era Un coche No trae ruedas Bueno Llantas Rines La puerta Las ventanas La antena El conductor O sea Cositas ¿No? Y todavía el Margarito Acá no Ah no Pues le falta Acá ¿No? Los faros ¿No? Y el brillo En los faros O sea Igual todavía Acá Ok A ver Vamos a sacar Al señor Mandino Su destaca Ok Trae esto Trae esto Señor Es un aplauso Por favor Y todo El tercer dibujo Pues vas Dale Lo destapan Margarito Aquí está tu lápiz Te dice Un minuto Completa el dibujo Ah Porque para esto Señor Pues ya hice Más de la mitad Ya den el premio Decir Mira Yo de corazón Te lo daría En verdad Que te lo daría Pero No puedo No puedo Porque Quizás El interventor Que está aquí De Secretaría De Juegos ¿Cómo se llama esto? Juegos y sorteos Y eso Va a pensar Que tú y yo Tenemos un arreglo Y yo no quiero Que piense eso Y es más Posiblemente Hasta Él Anule el juego No, no, no No, no Está bien así Pero bueno Va Va el tercero Y bueno Completa el dibujo Aquí está tu lápiz Y vas Señor ¿Cómo? Margarito No me digas Que no puedes Ya completaste este Ya completaste este No me digas Que esto no lo puedes completar Es primaria básica Bueno Le pusieron la mitad Del calendario azteca A que lo completan Y el güey No señor ¿Pero qué hago? Margarito No me digas No me digas Que no ¿Cómo no te puedes acordar? Los cuatro soles Primavera Verano O sea Yo sé Por cultura En general Pero es más Ni copiado Alguien lo hace Literal Está el calendario Azteca Y le mocharon La mitad Del calendario Para que Este Pues uno pudiera Completarlo Y dice el güey Entonces él Lleva la mano A la cara Y así No señor Y dice A ver Mira Margarito Te voy a ayudar Pero esto va en contra De las reglas Y entiéndeme Yo quiero que te lleves El premio Y por eso Lo voy a hacer Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Y acá Y todo Y el güey Saca su Acá Su Y cosa Su acordeón Con el que Cotejaba El perrito Y el El coche Te lo voy a mostrar Margarito Pero Bajo Mi riesgo Ojalá Esto pueda ayudarte Ya Ya Como si Como si El hecho de verlo Tres segundos Así de Ah sí Claro Me acuerdo Que hay una Una línea Que va No mames O sea no Señor Otra Híjole Margarito Va Ya Señor Bueno a ver Te lo voy a poner Cinco segundos No así Vamos a contar Uno al cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ya Ya Margarito Ya 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 Fue demasiado No Y Ya El güey Así de No Se le acabó el tiempo Y el güey Lástima Margarito Pero Pero ¿Cómo Pudiste? Estuve el güey Indignado Primaria básica Margarito No puedo creerlo No manche Neta Y decir Bueno pues Ya perdí No 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 Aquí En la pirinola Nadie Pierde Nadie pierde Y por eso hay un premio De consolación Mira Te voy a dar esto Para que Este Puedas seguir Utilizando tu Tu mano Y Y Hacer más trazos Práctica O sea El lápiz Y te vas a llevar Este dibujo Le dan el dibujo El calendario Esteca a la mitad Para que practiques ¿No? Chicas Llévenlo Al baile Y el güey se va Y se queda Margarito Solo en medio Del escenario Y las viejas atrás Otra vez con la zamba Y el güey acá ¿No? No O sea A uno lo llevan al baile Muchas veces Muchas veces En fin Y este Y iba a contar otra cosa Iba a contar otra cosa Ah sí De ayer De ayer Sí Ya me acordé Llené Este Las cubetas Y todos los contenidos Que les dije De agua O sea Ya no voy a carecer De Y no es porque carezca Sino Para qué Pagar algo Que la madre De la naturaleza Te lo puede propiciar ¿No? O sea No requiero un garrafón De agua Como para lavar El patio O sea Agua es agua ¿No? Y este Me di la mojada De mi vida O sea Y ahorita No le he querido poner También este Ah ya me acuerdo Ahorita ve lo que iba a decir Ahorita lo digo Este No le he querido poner gas Porque bañarse con agua fría Es muy rico Ahorita como hay mucha humedad Y medio calor Es mucho más Y este Y estaba ahí Con los Con el Ajicarados acá Llenando las cubetas Y todo Mami Entró un puto frío O sea El agua estaba Tan Puta fría O sea No es la misma Temperatura De cuando uno se bañaba Con agua fría No El agua fría Del baño Era calientita A comparación De la de acá afuera No mami Me quita O sea A lo que a uno Se le pega la ropa O sea Me quité la La sudadera Tengo una playera Pantanón de mezclilla Nuevo O sea O sea No nuevo Sino Lo había sacado de lavar Y otra vez ¿No? El caso es que ya Me metí a bañar Ah Es súper rico Y en la madrugada Empecé con una tos Con dolor de garganta Dije No lo No debía haberlo hecho No debía haberlo hecho Bueno Una cosa por otra Alguien No voy a decir quién Me ha pedido Este A ver si lo pueden ver Ay sí Ahí está Mira Baron Allá Mira Mira Menso Chiquititi Acabo de sacar Su trompa De la De la cobija ¿Quiere salir Baron? El otro tema Del que iba a hablar Por favor Por favor La gente Me anexa a Facebook Que es la red social Que más utilizo Para Dudas O sea Hay gente que me ha escrito Al De Mecanosaurio Al Correo electrónico Que está ahí abajo Véanlo en la descripción Para dudas de música De De Lutería O sea Cómo meterle mano a las guitarras Y Está bien Cuando son cosas así Complejas He respondido mails muy largos Muy largos Ahí mismo En el de Mecanosaurio Pero La gente que me anexa a Facebook Chavo Llavitos Chavas Y que tienen dudas En el pedir está el dar Y no por ponerme payaso Sino Para su beneficio Y lo he dicho Muchas veces en este video Y en muchos otros videos Mucho 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 Así como ustedes Escriben Como reggaetoneros Realmente Híjole Es un insulto a mi inteligencia Eso O sea Así lo están enseñando a escribir Por favor Igual hace poquito Me invitaron a un ¿Cómo se llama? Un Un grupo Ven Brooklyn Un grupo De Otakus Subete Vente para acá Vente acá Ven Subete Ven Acá Mira Ven Ven Oh Dejen de trolear Ven Ven Brooklyn Subete Ven Subete Vente Ven 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 Subete Ah Caramba Si Creo que su Cola está Pegándole al micrófono Esperen ¿Qué? ¿Por qué te enojas? No se enojen Nadie se enoja aquí No Y este Me invitaron a ese grupo Y no manches O sea ¿Cómo escriben los chavos? O sea Nada más que yo Yo he visto más de 150 animes Pues sí Pero Al parecer los has visto Con los ojos cerrados Porque Para ver animes Que están subtitulados Pues Ves el subtítulo así ¿No? Dice Ay pues Me fui a tal lado O sea Fulanita me dijo tal o cual cosa O sea Dices Tienes que leer forzosamente ¿No? ¿Aquí dónde está la lectura? Me pregunto cuántos libros han Han leído Hasta Están forzados por la escuela? No entiendo Definitivamente No entiendo Entonces De la misma manera Así escriben Allá es su pedo Pero si así se dirigen a mí Con faltas de ortografía Es como si Y no es de educación No es por haber estado En una escuela O no haber estado En una escuela Es el hecho De tener iniciativa propia Por mejorar uno Es eso Hacer el intento por escribir bien Así escriben ahorita Y las empresas Los van a devorar Las novias Los van a mandar por un tubo La gente Así como Así como escriben Unos Son los mismos Que se juntan Con otras personas Lo que tú escuchas Es lo que tú eres Así como Lo que tú escribes O como escribes Es como eres Ese es el mensaje Entonces Les voy a pedir De favor Los que quieran anexarme Anéxeme Pero preguntarme cosas Referentes a la música De la velocidad De No sé Varias cosas Háganlo con una buena ortografía Es Nefasto Es muy nefasto Muy nefasto Pero bueno Me retiro Porque estoy muy seguro Que van a venir a tocarme aquí Para Salir a jugar Y voy a subir el video Y una disculpa a todo el mundo Cerremos ya el video ¡Ay! ¿Cuánto llevo? Uno veinte Les dejen acerco Esto un poquitín más Ahí está Ajá Ahí está Me rasuré ayer Y me volvió a salir la barba Nefasto Ah sí Entonces una disculpa Por No haber subido video Pero ya les dije He estado bien 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 ocupado Pero ya no estoy ocupado Así que ya voy a poder Subir más cosas Y voy a seguir componiendo Y creo que Me voy Y Me voy No haber subido No haber subido No haber subido No haber subido No haber subido